La tarde de este sábado, las autoridades en Ciudad de México, CDMX, activaron la alerta Amarilla por fuertes lluvias. La Secretaría de Protección Civil, SPC, señaló que se espera lluvia, granizo y viento en nueve delegaciones de CDMX. La institución apuntó que las precipitaciones se prevenen a Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Estapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Las lluvias podrían alcanzar de 10 a 29 milímetros, en tanto que el viento podría rondar entre 30 y 49 kilómetros por hora. A través de Twitter, la institución informó que se presentó a lluvia ligera en las colonias Cuauhtémoc y la Malinche en la delegación Magdalena Contreras, con ráfagas de viento moderadas. El pronóstico indica que las lluvias terminarán alrededor de las 21 horas. Se activa Almohadilla Alerta Amarilla por lluvia, granizo y viento en las delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Estapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Pic.twitter.com barra Z9 Ferugic, Protección Civil CDMX, arroba SPC CDMX, julio 28, 2018 De acuerdo con la SPC, la alerta amarilla indica presencia de hidrometeoros ligeros que puedan ocasionar daños asociados a otras circunstancias. La SPC de Ciudad de México recomendó que, en caso de que el agua inunde tu domicilio, desconectes la energía eléctrica. Asimismo, exhortó a la población a retirar basura de las coladeras del interior y exterior de su vivienda, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y ubicar a mascotas en una zona de menor riesgo. Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, informó que este sábado la ola de calor que cubre la mayor parte del país ocasionará temperaturas superiores a 45 grados Celsius en Baja California, Sonora Hidalgo. Fuentes, Twitter CDMX.gov y Excelsior anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.